Este sábado 24 sigue el ciclo Maipú en concierto, presentado por el municipio de Maipú y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Esta vez los maipuenses disfrutaremos de algo distinto, donde confluye el rock nacional, la trova cubana y la filosofía. En un lenguaje sencillo, la música y la filosofía suben a escena para sorprendernos, como lo viene haciendo en todo el país. ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? No buscando certezas, ni respuestas, ni verdades. ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿Cuándo fue la última vez que te escapaste de lo cotidiano? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? Y te abriste a la pregunta. ¿Acaso se van a hacer algo? Una casa repleta de habitaciones, donde cada uno se abroquelara en la suya, seguro con sus cosas, tranquilo con su orden, habituado a lo propio. Si quiero, me tocó el alma, pues mi calma ya no es nada. Puede fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, parro tal vez. ¿Vieron que los mitos son medio un quilombo, todo lo que pasa allí? Y entonces eso nos permite jugar mucho con las alianzas, los odios y las historias como para pensar estos estados. Imagínense la escena, los testículos del cielo cayendo desde arriba. Un espectáculo infernal, dice Cíodos, envueltos en sangre y semen esos gigantes huevos. Van cayendo, cayendo, cayendo al mar y semen. La filosofía es todo lo contrario. Vos vas diciendo, dame una respuesta. Y todos te dicen, eh, bueno, te explican todo y te dicen, bueno, y al final, bancátela. ¿Cómo bancátela? Sí, te vas a morir igual. El tiempo pasa y no lo podés detener. Pero tirame una. Ahora, si no me llamas, ¿cómo haces la flor? Te iré cubriendo todos los días, todos los días, todos los días. Te iré cubriendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada diez años, un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias. Tantas preguntas. Tantas, 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 tantas Hace el mar en tu día después. ¿Quieres que ve cuando me des? Cuando la mentira es la verdad. Desencajados, amantes de lo que no cierra. Somos redes, rizomas, coincidencias, contingencias, azares, desvíos. Nos unen nuestras diferencias. Nos une el compartir de casualidad y por un rato, un mismo sendero. Lleva lo que necesites cuando te sientas morir porque no va a parar. Despierta ya, es que no va a parar. Despierta, es que no, no va a parar. Despierta ya, es que no va a parar. Despierta ya, es que no va a parar.